Despacito 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 Coming over in my direction Too thankful for that, such a blessing, yeah Turned every situation into heaven, yeah Oh, you are my sunrise on the darkest day Got me feeling some kind of way Make me wanna savor every moment slowly You fit me, tell I'm in love how you put it on Got the only key, know how to turn it on The way you never love, I ain't the only words I wanna hear Baby, take it slow so we can last long Tú eres el imar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero te acercar que besos sea espacito Que forman las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, fue Quiero bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le salgas a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Te acercar con tu boca tus gritos Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto estás mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pa' Sabe que esa beba está gustando de mi pa' Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Después estamos lento, después salvaje Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Oye Despacito Quiero respirar los cuerdos despacitos Deja que te diga cosas al oído Para que te parezcan Para que te parezcan si no estás conmigo Despacito Quiero acostumbrar de besos despacito Tengo las paredes de tu laberinto Pensar de tu cuerpo con los malustritos Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que me enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Y se acabó en el amor Y se acabó en el amor Déjame sobrepasar Tus ondas de peligro Y se acabó en el amor 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 Despacito Despacito Y se acabó en el amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 We'll put you tonight If you love me This is just a night for me And you I can lose my heart tonight Are you lonely? There's something in the air Tonight I can lose my heart tonight Are you lonely? There's something in the air Tonight I can lose my heart tonight This is what we're waiting for This is what we're waiting for And hear your mind in my hand This is what we're waiting for This is where we all came from The dreams we have The love we share This is what we're waiting for And hear your mind in my hand This is where we all came from The dreams we have The love we share This is why we're waiting for This is why we're waiting for ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Casa Chondo! ¡Casa Chondo! ¡Casa Chondo! ¡Casa Chondo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!